El Señor me dijo que el Señor me dijo que el Señor me dio hace un mes. Así que Él me decía, esta es tu fuerza, esta es tu fuerza. Y me hablaba así, y hasta el día de hoy me siguió hablando, esta es tu fuerza. Ahora, me puse a buscar en la Biblia, y hay un lugar donde Dios dice, esta es tu fuerza. Y es cuando Él se le apareció a Gedeón. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba siendo avasallado por su enemigo. El pueblo de Israel sembraba, cosechaba, venía a su enemigo y le robaba todo. Lo empobrecía. Y así sucedía todos los años en temporada de cosechas, en temporada de bendición. El enemigo aparecía y robaba. Yo no sé cómo estás viviendo tu vida. Pero yo sí sé cómo Gedeón sufría muchas veces. Porque muchas veces yo avanzaba y venía el enemigo y destruía. Esta es tu fuerza. Pero fíjense cómo cómo empieza Dios a hablarle a Gedeón. Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, verso 12. Ahí fue donde apareció Dios en la vida de Gedeón. Ahora, ¿qué pasaba con Gedeón? ¿Gedeón tenía una relación con Dios o no la tenía? porque si apareció Dios, ¿Dios se le aparece a cualquiera? ¿Los ángeles le aparecen a cualquier persona? ¿A cuántas personas de usted conoce que los ángeles estuvieron ahí con ellos? si no hay relación? Los ángeles no pueden aparecer. Si no hay comunión con Dios, Dios no puede aparecer, Dios no puede hablarte. Y ahí apareció Dios. No sé cómo habrá sido la relación, pero él creía seguramente en Dios por las historias de sus padres, por todo lo que conocía del pueblo de Israel. Pero alguna relación tenía, no sé si era fluida, pero que apareció Dios, apareció. Yo no sé cómo es tu relación con Dios. Yo no lo sé. Pero a Gedeón se le apareció y le dio la salida. Vamos a ver cómo es este encuentro. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esto fue lo primero que a mí me impactó. Que Dios le dice esforzado y valiente. Pero sin embargo, Gedeón se estaba escondiendo de sus enemigos. No los enfrentabas. Gedeón se escondía de los que le robaban. No los enfrentaba. Él estaba sacudiendo el trigo en el lagar, dice, en un lugar donde se hace vino. En un lugar donde quizás el enemigo no podía ir a buscar o no lo iba a ir a buscar porque sabía que no era el lugar donde estaba el alimento. Pero sin embargo, ahí estaba Gedeón. Pero Dios le dice varón esforzado y valiente. La verdad que no entiendo a Dios ahí en esa parte. Esforzado si estaba escondiéndose. Valiente si se estaba escondiendo de sus enemigos y no los enfrentaba. no era capaz de salir a batallar a su enemigo. Pero Dios le dijo varón esforzado y valiente. ¿Qué es lo que Dios vio en Gedeón? ¿Qué es lo que Dios vio en Gedeón? Si él solo se estaba escondiendo de sus enemigos. Yo creo que aquí Dios veía la obra terminada. Como quizás la ves en nosotros, en vos y en mí. una obra terminada. Por eso él le dice esforzado y valiente. A pesar de que sus enemigos los empobrecían. Pero Dios le dice esforzado y valiente. ¿Cómo te sientes con la vida que llevas? porque saben en nuestra vida hay enemigos enemigos de nuestro pasado enemigos que heredamos enemigos que nosotros mismos trajimos a nuestras vidas pero hay enemigos. Cuando anduviste en los lugares donde Dios no quiso que andes trajiste enemigos a tu casa cuando tus padres tus abuelos hicieron pactos hay enemigos que vinieron a tus vidas y quizás en este tiempo estás viviendo una vida mediocre y no te das cuenta que son los enemigos del pasado porque el pueblo de Madian era un enemigo del pasado que estaba acusando al pueblo de Israel que cada vez que tenía la oportunidad venía y le robaba. Si usted lee la historia va a ver que el pueblo de Israel se escondía en cuevas como el pueblo de Israel se podía esconder en cuevas cuando habían visto la mano de Dios cuando habían visto el poder de Dios y se escondían en cuevas ¿cómo estás viviendo? el ser el hijo de Dios ¿cómo te paras frente a tus enemigos? ¿cómo es que tú enfrentas a tus enemigos? porque hay enemigos que vienen y nosotros no los conocemos no sabemos ni quiénes son porque muchas veces nuestros padres nuestros abuelos anduvieron en lugares donde nunca debieron haber andado y nosotros heredamos a esos enemigos y no sabemos cómo nos empobrecemos y no sabemos cómo es que no podemos lograr lo que Dios nos dijo varón varón esforzado y valiente le dijo Dios ¿cómo te llama Dios a vos? ¿cómo me llama Dios a mí? ¿será que yo soy esforzado y valiente? ¿o será que estoy en esa cueva todavía? vamos a seguir un poquito más dice y Gedeón le respondió al Señor al Señor mío si Jehová está con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó de Jehová de Egipto ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de Madian muchas veces nosotros pensamos esto pero ¿saben qué es lo que Dios me hacía ver aquí? que Gedeón estaba muy preocupado por sus necesidades y no por una relación con Dios ¿cuántos de nosotros durante el día pensamos en Dios en lo que Él nos dijo en lo que Él nos mandó a hacer en el llamado ¿cuántos de nosotros pensamos en el día en eso? ¿o es que nuestro trabajo nos tiene tan entretenido que no tenemos tiempo para pensar en Dios? si tú pasas todo el tiempo pensando en tu trabajo o en los quehaceres o en los problemas vas a estar preocupado toda tu vida porque tus fuerzas van a estar enfocadas en eso tus fuerzas van a estar enfocadas en los problemas en tu trabajo en las preocupaciones de cada día porque no tienes tiempo para pensar en Dios si hay algo que yo entendí y es que nunca debí sacar a Dios de mi vida y yo nunca lo saco de mi vida yo estoy todo el tiempo pensando en Dios yo estoy trabajando y estoy pensando en Dios que voy a hacer como le voy a servir como le voy a honrar como voy a hacer con excelencia mi trabajo para que el sea honrado cuando me encuentro en situaciones en las cuales yo no las puedo resolver yo le digo Señor enséñame como solucionar este problema como hacer para que esto funcione y automáticamente Dios me responde y me hace hacer cosas que los demás ni piensan ni creen que se pueden hacer porque Él está ahí resolviendo mis problemas los problemas que tengo en la obra con el trabajo Él está ahí continuamente resolviendo pero yo siempre estoy esperando su voz cuando yo me encuentro en un problema siempre estoy esperando que Él me guíe siempre estoy esperando la orden de Él para hacer algo porque cuando Él me manda sé que voy a tener éxito sé que va a funcionar cuánto tiempo de tu vida tú le pides a Dios que Él te guíe cuánto tenemos que aprender que nuestra fuerza viene de Dios cuando Dios le decía a Gedeón esta tus fuerzas es porque venía de Él de Él venían sus fuerzas yo no logro entender cómo es que para muchas personas es más importante su trabajo su vida personal que Dios discúlpenme pero yo eso no lo entiendo yo no lo entiendo pero saben el encuentro que yo tuve con Dios muy pocas veces yo lo conté muy pocas veces yo conté mi nacimiento con Dios porque es una locura pero saben cuando Dios vino a mi vida yo ni lo estaba buscando yo estaba estudiando para psicología cuando Él apareció en mi vida yo ni siquiera pensaba en Dios pero Él apareció y yo vi como el diablo me estaba llevando hacia el abismo yo veía un pozo que me tiraba con brazos para abajo un pozo de oscuridad que me llevaba hacia abajo y Jesús se paró al borde de ese pozo y le dijo suéltalo porque me pertenece así es como yo nací en el cristianismo es una locura pero el pastor nos enseñaba sobre el nuevo nacimiento hace unos días no es la oración de fe es tu encuentro con Él cómo te encuentras con Dios cada día cómo es que tú vas a orar todos los días cómo es que tú hablas con Él mis mejores oraciones son cuando yo voy y estoy en silencio al lado de Él esperando que Él me hable no le pido nada porque lo que más me importa es mi relación con Él no lo que Él me pueda dar lo que más me importa es mi servicio a Él yo dejo todo por servirle a Él por seguir su guía hace unos cinco años empecé a moverme por lo que Él me decía y les puedo asegurar de que mi vida cambió cuando di el primer paso de seguirlo de comenzar a oír y hacer lo que Él me dice que haga de dónde vienen tus fuerzas ahí estaba Gedeón preocupado por sus enemigos diciéndole a Dios lo que le estaban pasando pero Dios le dice mirándole Jehová le dijo ven con esta tu fuerza salvarás a Israel de mano de Madian quieres salvar a las generaciones que te siguen porque de eso se trata porque lo que tú hagas va a salvar a las generaciones que vienen detrás de ti tus nietos tus hijos a esos tú tienes que salvar muchos de nosotros sufrimos por ser cristianos pagamos un precio por ser cristianos pero la herencia que están teniendo nuestros hijos es incomparable a la que nosotros tuvimos la herencia más importante que yo luché para dejar a mis hijos es el Señor es lo más importante desde que comenzamos a venir aquí nuestra vida cambió porque aprendimos a vivir en la dirección que Él nos quiere llevar todo cambió en nuestras vidas está tus fuerzas Dios nos equivocó con Gedeón porque muchas veces nosotros pensamos que Dios se equivocó y que nunca vamos a lograr lo que Él nos prometió o lo que Él nos dio en la eternidad aprender a vivir con la eternidad y lo más maravilloso que yo pude aprender porque se terminaron mis preocupaciones mis preocupaciones económicas se terminaron porque aprendí a vivir en lo que Dios me dijo que iba a hacer y ya no me tengo que preocupar si hoy tengo necesidad porque yo sé lo que viene ya no me tengo que preocupar por por lo que me hace falta porque yo sé que ya está aprende a vivir en la eternidad y esa será tu fuerza si Dios te lo prometió Él te lo va a dar Él le dijo a Gedeón voy a entregar en tus manos a los enemigos y le hizo hacer cosas locas ¿hace cuánto que no haces cosas locas guiada por Dios para que tu enemigo sea derrotado la primera vez que que Dios me habló me desacomodó la cabeza porque yo vine yo tengo un nieto que tiene cinco años tres años muchos lo vieron Él tenía más de un año y no caminaba y yo decía Señor ¿por qué no camina? Señor ¿por qué no camina? y un día venía del trabajo y Él estaba parado en el portón de casa y el Espíritu Santo me habla y me dice decile a la tierra que le devuelva lo que le robó la tierra ¿cómo la tierra le va a devolver? hay una tierra de maldición y hay una tierra de bendición hay una tierra en la cual nosotros fuimos creados que fue la tierra eterna y ahí no hay errores ahí es todo perfecto pero esta tierra es una tierra de maldición y esta tierra le tenía que devolver dos meses después o tres meses después el camino pero yo tuve que aprender a vivir en la eternidad la eternidad es hoy la eternidad tú la vives aquí tú tienes que vivir porque de ahí vienen tus fuerzas vive la eternidad si Él te dijo que te iba a bendecir ¿por qué te vas a preocupar? si Él te dijo que te iba a prosperar ¿por qué preocuparte? en la época de pandemia fue donde más fuimos tratados con Dios pero fue donde yo me solté fue donde yo dije tú lo quieres así así será soltarme en las manos de Él y yo trabajé durante toda la pandemia cuando mucha gente no trabajaba venían a pagarme los deudores que yo ni me acordaba que existían porque ya me había olvidado en la época de pandemia aparecieron porque yo me solté y dejé que Él haga y mis fuerzas cambiaron ¿con qué fuerza estás viviendo? está tus fuerzas te lo está diciendo Él está tus fuerzas hay una fuerza en tu interior de río de aguas de vida deja correr ese río no lo estanques porque muchos de nosotros no dejamos correr ese río Dios nos habla y no dejamos que ese río fluya Dios nos dice hacia dónde tenemos que ir y no dejamos que ese río fluya hacemos lo que nosotros queremos y si tú haces lo que quieres tus fuerzas se van a agotar ¿cómo yo no voy a seguir a alguien que me fue a buscar cuando yo ni lo buscaba cuando yo ni creía en Él ahí empezó mis fuerzas ahí empezó yo recorría todo reconquista buscando jóvenes porque había una fuerza en mi interior y la hay hoy más que nunca algo me impulsa a servirle cuando yo vine a este lugar yo dije voy a estar mucho tiempo sentado pero estuvo el tiempo necesario nada más cuando se me abrió una puerta yo entré corriendo a esa puerta y hoy siento que mi espíritu está en el aire que todavía no hice pie de hasta donde Dios me quiere llevar estoy siendo impulsado por Dios yo si sé a donde me va a llevar porque ya me lo mostró hace muchos años pero hoy no logro hacer pie todavía tomo un compromiso me dan otro me dan otro me dan otro siento que me empujan hacia donde Dios me quiere llevar pero me estoy dejando llevar porque esa es mi fuerza te vas a dejar llevar te vas a dejar llevar por él porque él no te va a dejar hacer pie cuando tú dejes que él te guíe no logro acomodarme en el lugar y estabilizarme y empezar a servir con excelencia que Dios me dice esta cosa y ahora otra y ahora otra pero yo vi la puerta y corrí hacia esa puerta era insignificante pero yo corrí porque sabía que ahí empezaba hay muchos desafíos en Escobar mi idea no era volver a Escobar pero Dios dijo Escobar Escobar así como me trajo hace 20 años de Reconquista a Escobar hoy me vuelve de Machu a Escobar porque ahí ahí está yo puedo entender cuando el pueblo de Israel mandó a los espías y había dos que tenían un espíritu diferente dice la palabra un hombre de 80 años quería seguir conquistando a sus enemigos quería seguir peleando con esos gigantes esa tierra me pertenece le decía te pertenecen las bendiciones de Dios o no te perteneces vas a luchar vas a pelear vas a creerle vas a usar lo que Él te dijo cómo vas a enfrentar a tu enemigo porque si a tu enemigo tú los enfrentas con la guía de Dios tu enemigo perecerá y huirá como huyó Madian con sólo unos ruidos y unas trompetas porque ellos sólo sonaron a trompetas y rompieron cántaros y su enemigo desapareció nos cambiamos a nuestra casa hace unos días y Dios le dice a una de mis hijas a Wendy tenemos que desarmar entre todos la casa cómo desarmar entre todos si dos no viven con nosotros una vive a 700 kilómetros cómo existe internet es muy simple las trajimos por internet hacia nuestra casa y empezamos a desarmar y empezamos a romper y cada vez que rompíamos una madera o rompíamos algo declarábamos que toda maldición se iba a romper por generaciones porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer estábamos terminando el último fin de semana fin de semana pasado estábamos terminando de desarmar viene mi yerno y empieza a ayudarme y tenía un montón de madera ahí en casa y él me dice ¿por qué no les prende fuego? y sale una palabra rara para él pero muy conocida para mí no tan rara también para él porque es cristiano pero él me dice ¿por qué no hace un holocausto? y yo dije Señor ¿qué me estás diciendo aquí? holocausto quemar y Dios me dice quema la miseria quema la pobreza para tus generaciones quemé todo porque Dios me lo dijo utilizó a alguien que dijo un holocausto diría mi papá pero Dios me estaba hablando a través de él y me dio la guía para romper la miseria en mis generaciones estas tus fuerzas cuando él te habla tus fuerzas son inquebrantables cuando él te guía tus fuerzas son inquebrantables no hay nada ni nadie que te pueda detener pero él te tiene que hablar si estás desesperado pídele que te hable dile papá háblame guíame ¿qué tengo que hacer para sacar esto de mi vida? ¿qué vas a hacer? esta tus fuerzas él no dudó Dios no duda de lo que hay en ti Dios no duda de lo que tú tienes dentro nosotros tenemos dudas como las tuvo Gedeón que pedía señales por aquí señales por allá lleno de dudas no le creyó tan fácil aprende a creerle aunque sea una locura lo que él te pida ¿cómo es que yo quemando unas maderas iba a romper la pobreza? yo no sé cómo pero él lo va a hacer yo no sé por qué él me dijo quemar las maderas yo no lo sé pero él sí lo sabe él sabe por qué te va a decir algo él sabe cómo romper las maldiciones que hay en nuestras vidas porque sólo él conoce las generaciones anteriores tú y yo muchas veces no las conocemos conocemos nuestros abuelos y hasta ahí llegamos y antes esta tus fuerzas de dónde están viniendo tus fuerzas qué es lo que está alimentando tu vida tu espíritu cuánto tiempo le dedica a pensar en él sólo piensa en él y vas a ver cómo tu relación va a cambiar con él porque vas a comenzar a escuchar esa voz que te va a guiar cuántas veces estás en silencio cuando te vas a la presencia de él o sólo hablas mi mejor oración es estar callado y esperar que él venga que él se presente porque él cuando se presenta me trae fuerzas porque él cuando se presenta me trae consuelo porque él cuando se presenta me trae guía no es que no ha estado sino que no tuve tiempo para escucharlo no es que él desaparece de tu lado tú y yo muchas veces no tenemos tiempo para estar con él tenemos tiempo para pedir pero no tenemos tiempo para sólo estar con él sólo sentir su presencia sólo sentir su mimo su abrazo su consuelo ahí están tus fuerzas estas tus fuerzas dónde están basadas tus fuerzas dónde están fundamentadas tus fuerzas están fundamentadas en su llamado están fundamentadas en tu trabajo están fundamentadas en tu familia están fundamentadas en tus preocupaciones ¿dónde? quizás Gedeón no tenía la mejor relación pero él estuvo dispuesto a hacer lo que él le dijo él estuvo dispuesto a enfrentar a sus enemigos sólo búscalo sólo búscalo para tener fuerzas si no sabes cómo batallar con tu enemigo ya no te escondas más en esas cuevas sal de esas cuevas a enfrentar a tu enemigo sal de esos lugares de oscuridad que están matando tus fuerzas sal de los lugares de preocupaciones porque están acabando con tus fuerzas con tu fe Gedeón tenía tanta duda del Dios que lo había sacado de Egipto que empezó a pedir señales las señales que tú vives si estás respirando si estás caminando es porque él quiere porque hay un propósito yo no sé cómo has venido hoy pero sí sé que Dios te dice hoy esta tus fuerzas esta tus fuerzas créele créele porque él sí cree en ti esta tus fuerzas yo te invito a que te pongas de pie que te pongas Si sé que Dios Me estuvo diciendo Estas tus fuerzas Pero no solo me lo dijo a mí Sino que Les dijo a cada uno de nosotros Estas tus fuerzas Desenfócate De los problemas Sal de ahí Porque eso va a agotar tus fuerzas Concéntrate en lo que Él te dijo Concéntrate en lo que Él te dijo Yo tuve muchas dificultades Pero nunca dejé de pensar en mi llamado Nunca dejé de pensar en el propósito Por el cual fui creado Nunca Aunque yo no lo veía Aunque yo no lo sentía Miraba con mis ojos Miraba con mis ojos Y no veía el propósito Estas tus fuerzas Estas tus fuerzas ¿Qué es lo que es lo que te está moviendo? ¿Te están moviendo los problemas? ¿Te están moviendo las dificultades? ¿O te estás moviendo Por lo que Dios dijo de ti? Es tiempo de renovar tus fuerzas Y ahí donde quiera que te encuentres Renueva tus fuerzas con Dios Y búscalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!